Atribuile todo ataque Atribuile toda duda Atribuile toda lucha Que tenga ahora mismo A algo espiritual Porque es espiritual No es humano Aquí dice Fortaleceo en el Señor Y en el poder de su fuerza ¿En qué te dejo fortalecer? ¿En un mejor sueldo? ¿En que tu matrimonio se restaure? ¿En que tu hijo regrese su rebeldía? ¿En que te sanes? No En el Señor Y en el poder de su fuerza Es espiritual Vestidos de toda la armadura de Dios Para estar firmes contra la acechanza del diablo El diablo es espiritual La armadura de Dios es espiritual Porque no tenemos lucha Y es clarito Contra sangre ni carne Contra seres físicos Sino contra Seres espirituales Tomen la armadura de Dios Es una armadura espiritual Resistan en el día malo En la lucha de nuestra fe Y habiendo acabado todo Estar firmes Repetí conmigo Repetí conmigo En el nombre de Jesús Te voy a dar una verdad Te voy a dar una verdad Absolutamente comprobable Y quiero que digas conmigo Todo mal momento Se va a acabar No importa cuánto dure Se va a acabar Todo mal momento se acaba Habiendo acabado todo Porque se va a acabar Estar firmes Estar firmes Es más El mal se acabará Luego por completo Algún día Y estaremos eternamente En un lugar donde ya no hay llanto Ni dolor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.